Buenos días y muchas gracias a todos por su presencia en esta sesión del Consejo de Gobierno, que presumiblemente es el último Consejo de Gobierno en funciones, en función de lo que les hemos venido comentando de plazos y tiempos en alguna otra ocasión y que sigue plenamente vigente. Los asuntos que hemos tratado en este Consejo de Gobierno, por un lado, se ha dado cuenta de la inversión en cumplimiento del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. Recordarán ustedes que uno de los puntos del Pacto para la Recuperación Económica y Social en Castilla y León, que se formalizó entre la Junta y los principales partidos políticos con representación parlamentaria en la pasada legislatura en el contexto del COVID, incluía entre una de sus medidas la aprobación del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. Aquel plan se aprobó la pasada legislatura, aquel plan tenía vigencia para un periodo que comenzaba en el año 2021 y acababa en el año 2025 y lo que se hace hoy es dar cuenta de la ejecución de las previsiones presupuestarias para el año 2021. El ejercicio ya ha terminado. Se ha invertido con cargo a este plan un total de 163 millones de euros, de los cuales 111 millones de euros corresponden a inversiones en el área sanitaria, 42 millones de euros al área de educación y casi 10 millones de euros al área de familia e igualdad de oportunidades. El porcentaje de ejecución del plan respecto de las previsiones iniciales ha sido por encima del 87% y, siendo un dato muy relevante, hubiera sido aún mayor si algunas de las obras que estaban en marcha hubieran podido ejecutarse sin las dilaciones que ha supuesto la ausencia de materiales, las restricciones en la llegada de estos materiales y las circunstancias que se han atravesado ya a finales del año pasado con la evolución tan negativa en el índice de los precios al consumo que hoy también hemos conocido los datos referidos al último mes. Hemos acordado destinar casi 16 millones de euros para tratamientos helvícolas preventivos en incendios forestales en un total de 6.500 hectáreas. Estamos hablando de que aún el Gobierno en funciones sigue garantizando estas tareas que son muy esenciales y, por tanto, la campaña de incendios. Tienen ustedes en la documentación con detalle las actuaciones y las inversiones en cada una de las provincias y dentro de cada provincia en cada uno de los municipios. Tenemos una subvención de 225.000 euros a la Federación Autonómica de Municipios y Provincias para la formación continua de los empleados públicos de las entidades locales. Se trata de garantizar y mejorar la formación de estos empleados que prestan servicios en el territorio y que garantizan en el día a día el servicio al conjunto de las personas de Castilla y León. Hemos dado cuenta también al Consejo de Gobierno del dato definitivo del pago a proveedores de la Junta de Castilla y León y el periodo medio de pago correspondiente al año pasado, el año recién finalizado. El total de facturas computables dentro de este pago a proveedores ascendió el ejercicio pasado a casi 3.300 millones de euros y el periodo medio en Castilla y León alcanzó los 25,3 días, muy por debajo del dato establecido por la ley, que son 30 días, también por debajo de la media de las comunidades autónomas de España, que está por encima de los 26 días y también inferior al que tiene la Administración Central del Estado, 32 días, o al que tiene de media el conjunto de las administraciones locales en España, que son 70 días. Por tanto, la Junta de Castilla y León paga a sus proveedores mejor que la media de las comunidades autónomas, mejor que el Gobierno de la Nación y mejor que la media de las corporaciones locales, según los datos que tienen a su disposición. Asimismo, un millón de euros en una instalación de energía fotovoltaica para autoconsumo en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Este es uno de los objetivos fundamentales que estamos llevando a cabo en este periodo. Muchas de esas actuaciones se están financiando con fondos Next Generation de la Unión Europea y, por tanto, estamos garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos para esas actuaciones. Y lo que nos va a permitir no solamente son los aspectos vinculados al ámbito de la sostenibilidad y, por tanto, reducir las emisiones de CO2 y el impacto sobre el cambio climático, sino lo que es muy relevante, que, lógicamente, estamos reduciendo la factura energética que paga la comunidad autónoma para mantener los servicios públicos esenciales. En la medida en que estamos disminuyendo el consumo y estamos disminuyendo la factura de la conexión a la red mediante estas instalaciones de autoconsumo, lo que estamos haciendo también es reducir la factura energética que paga la Junta de Castilla y León en la prestación de los servicios públicos, como es este el caso del servicio público sanitario. Y, finalmente, un conjunto de actuaciones. El emisario YEDAR, en Collado Hermoso, Segovia, 247.000 euros, 1,4 millones en diversos medicamentos en Salamanca y 300.000 en suministros sanitarios en León. Y, finalmente, para la cubierta del pabellón deportivo en Ciudad de Rodrigo, en relación con los servicios educativos que se prestan en esa localidad, 160.000 euros, con el doble objetivo de actuar sobre el deporte, pero también actuar sobre el ámbito educativo y las prestaciones del servicio que se da al conjunto de las personas de Castilla y León en el ámbito educativo y, en este caso, en una de las asignaturas vinculadas a la actividad física. En otro ámbito de cosas, y ya fuera de lo que han sido los acuerdos del Consejo de Gobierno, pero sí cuestiones que hemos analizado y debatido, quiero comenzar por una cuestión de servicio público. Lo recordaba la pasada semana y lo sigo recordando ahora, en plena Semana Santa, aumentan las necesidades de donaciones de sangre y disminuye el número de donaciones, precisamente porque muchos de los potenciales donantes durante esta época no están en sus lugares habituales de residencia y, particularmente, tenemos una escasez en el grupo A positivo, A negativo y cero negativo. Por tanto, desde aquí hacemos un llamamiento de la Junta de Castilla y León para aquellas personas que puedan donar, lo hagan, aunque son épocas festivas en el conjunto de la comunidad autónoma, las necesidades y las carencias hospitalarias siguen existiendo y, por tanto, la necesidad de sangre es imperiosa en estos momentos, particularmente en los grupos que les he señalado. Y agradezco, a través de sus medios de comunicación, la oportunidad de dirigirnos al conjunto de las personas de esta tierra para que aquellos que puedan y quieran puedan realizar la donación de sangre. Algunos datos que les venimos ofreciendo en relación con el número de personas que están llegando desde Ucrania y que están siendo atendidas. El último dato disponible ya son 2.172 las personas que procedentes de Ucrania en estos últimos días y en estas últimas semanas han venido como consecuencia de la invasión. La semana anterior era 1.750, con lo cual se sigue aumentando el ritmo de personas. De esas ya se han entregado un total de 1.666 tarjetas sanitarias, con lo cual la evolución es muy activa respecto del hecho de que a medida que van llegando se van otorgando esas tarjetas sanitarias. Tengan esto de ese en cuenta, por ejemplo, que si hace una semana eran 1.750 las personas que habían llegado, ya tenemos 1.666 tarjetas sanitarias, con lo cual somos muy ágiles en otorgar esta tarjeta sanitaria y en prestar este servicio. Tarjetas sanitarias que hubo la pasada semana, si ustedes recuerdan la cifra, 1.228. Eso supone que en apenas una semana el dato ha aumentado un 36%, lo que da reflejo de la evolución del número de personas que van llegando a Castilla y León, del número de tarjetas sanitarias. En lo que respecta a educación, estamos hablando de 485 alumnos que ya están inscritos en nuestros centros educativos procedentes de Ucrania. El número es el mismo que el de la semana pasada, porque lógicamente como consecuencia del periodo vacacional no ha habido nuevos menores de Ucrania que se hayan incorporado al sistema educativo, cosa que sí que ocurrirá a partir de la próxima semana cuando se retorne del periodo vacacional tras la Semana Santa, pero lógicamente estos días no ha habido nuevas personas incorporándose al ámbito de las aulas y de las clases como consecuencia de este periodo vacacional. Y finalmente el número de menores no acompañados que tenemos registrados en este momento son 12 y las personas que tenemos en algún tipo de seguimiento pero que están en familias o con adultos o con sus padres, o con adultos que no son sus padres, perdón, son 61. Son personas con las que hacemos seguimiento, que tenemos en guarda temporal y que están o con adultos que no son sus padres o en familias de acogida. Total, 61 personas menores. 12 de ellas, como les digo, son tuteladas por la Junta de Castilla. Y estos son los datos, como en ocasiones anteriores los tenemos por provincias. Si alguno quiere posteriormente que lo demos por provincias, pues lo podemos ofrecer también. Y finalmente una última cuestión antes de terminar mi primera intervención y someterme a las preguntas que ustedes estimen oportuno formular. Finaliza naturalmente el periodo en función, es el momento de la toma de posesión del presidente de la Junta de Castilla y León y por tanto, sí desde aquí le queremos agradecer a todos ustedes su labor y su tarea todo este tiempo, la comprensión por los errores que hayamos podido cometer, sensibilidad también que tenemos hacia el conjunto de las personas de esta tierra, que ruego nos disculpen si en algún momento no hemos sabido estar en las circunstancias que ellos también nos demandaban, que hemos hecho un esfuerzo muy importante de mantenimiento de la actividad de la Administración en estas circunstancias. Son más de 330 los expedientes que se han tramitado, contando el día de hoy por el Consejo de Gobierno, estando este en funciones, por un importe superior a los 2.500 millones de euros y que en el día a día seguimos garantizando la actividad. Hoy mismo, ahora han visto ustedes que salían en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma 169 plazas de médico de familia que queremos cubrir en distintas zonas de nuestra Comunidad Autónoma. Por tanto, estamos garantizando el conjunto de los servicios públicos como hemos hecho todo el periodo. Hemos hecho un esfuerzo importante por la gestión de los fondos europeos. Hemos ido generando créditos, hemos ido gastando recursos. Muchas de las cosas que les hemos venido contando estos meses habrán visto ustedes que son cuestiones, iniciativas o inversiones financiadas con fondos estructurales europeos o con fondos de la nueva generación europea. En concreto, por ejemplo, recientemente el propio Gobierno de la Nación nos ha asignado una cuota adicional de 20 millones de euros para el programa MOVES III de movilidad sostenible como consecuencia de que estamos entre las cuatro comunidades autónomas de España que, en función de las solicitudes presentadas, ya han superado el nivel de fondos inicialmente disponibles. Con lo cual, incluso en algunas de estas estamos siendo referencia dentro del conjunto nacional. Esta misma semana vimos también información nacional sobre el hecho de que Castilla y León era la quinta comunidad autónoma con mejor ejecución presupuestaria del pasado ejercicio, la tercera, si tenemos en cuenta exclusivamente las comunidades de régimen común. Y, finalmente, que durante este periodo hemos seguido defendiendo con intensidad y compasión los intereses de nuestra comunidad autónoma. Lo hemos hecho esta semana en relación con nuestra posición respecto del plan hidrológico de Cuenca, respecto de la Cuenca del Duero. Y lo hemos hecho también ayer mismo en relación con ese anteproyecto de ley de movilidad sostenible que tanto perjuicio, saben ustedes, que causa al mundo rural de nuestra comunidad autónoma, fundamentalmente en el ámbito del transporte ferroviario para el mundo rural. Es algo que hemos hecho y que seguiremos haciendo, sin duda, en el futuro, defender los intereses de Castilla y León, estar al lado de las personas de esta tierra. Y, desde aquí, agradecemos su comprensión, su colaboración y pedimos disculpas por los errores que, sin duda, hayamos podido cometer. Y, sin más, pues, estamos a la espera de las preguntas que deseen formular y, en la medida en que este año me alcance, pues, formularé e intentar contestarlas. Sí. Buenos días. Bueno, respecto a este último asunto, hoy es el último Consejo del Gobierno en funciones. No sé si el presidente Mañueco les ha lanzado algún mensaje, si ha esbozado un poco con quiénes de los que forman ese Consejo de Gobierno quiere contar. No sé un poco qué les ha trasladado el presidente después de su investidura. Gracias. Pues, nos ha agradecido especialmente el trabajo todo este tiempo, un trabajo que, en agradecimiento, se ha extendido también a todo el equipo de las personas que han colaborado toda esta etapa en el ámbito de la Junta de Castilla y León y que queremos hacer extensivo al conjunto de los empleados públicos de nuestra comunidad autónoma. Ese es el mensaje un poco que él nos ha transmitido. Él ha reconocido el esfuerzo de esta comunidad que ha sido referencia todo este tiempo dentro del contexto nacional de cómo celebrar unas elecciones desde la absoluta normalidad, de cómo seguir gestionando una administración pública en este periodo, de cómo seguir prestando servicios públicos, de cómo hacer frente a algunos de los retos que teníamos encima de la mesa y de cómo llegar al momento presente en donde ya el Parlamento, elegido democráticamente por los ciudadanos de Castilla y León, se ha manifestado en una sesión de investidura. Respecto del futuro, no nos ha transmitido ninguna de sus propuestas y, por tanto, no le puedo contestar al hecho que usted me planteaba de quiénes serán los futuros consejeros y, como falta poco para que el presidente lo anuncie, porque, como les he señalado, su intención es anunciarlo el mismo día en el que él tome posesión, que será el próximo martes, pues ese día será en el que ustedes tengan toda la información al respecto sobre esta cuestión que me plantea. Hola, buenos días. Buenos días. Una vez que tenemos que hay ya, bueno, va a haber la semana que viene ya un Gobierno formado, no sé si con los plazos que manejamos si contemplan que este año haya presupuestos o ya lo aplazan para los del 23. Bueno, esto lo tendrá que decir el nuevo Gobierno y, por tanto, esta pregunta se la tendrán que hacer al nuevo Gobierno, no a la actual. Yo sí les puedo garantizar que con las actuaciones que se han venido desarrollando este periodo, empezando por el decreto de prórroga presupuestaria y todas las incorporaciones de crédito, Castilla y León ha funcionado con normalidad, no ha renunciado ni a un solo euro de los fondos que le pudieran haber correspondido y también estaremos en condiciones de alcanzar un alto nivel de ejecución presupuestaria como hicimos el año pasado. No debe pasar desaparcibido ese hecho porque de 17 comunidades autónomas, 15 de ellas ser de ámbito no foral, de régimen común, Castilla y León estar entre las tres mejores de ese grupo de 15 refleja claramente a las evidencias cómo es una buena gestión presupuestaria y, por tanto, esta es una tarea que se deja por parte de este Gobierno al próximo que venga, que es el que tiene que tomar decisiones en este ámbito. Sí, aunque sea ya también el último y trascienda un poco su competencia, no sé cómo se ha analizado esa altísima inflación de dos dígitos, provincias como León un 12 y luego también el repunte que está habiendo en los casos de la COVID con la retirada de las mascarillas en interiores ahí a la vuelta de la esquina. No sé si habría que replantearse esta retirada. Gracias. Pues el dato de inflación es extraordinariamente alto. Y negativo y muy perjudicial. Por tanto, hay que valorarlo muy negativamente. No es un dato que venga de hoy. Llevamos prácticamente un año con una evolución creciente de la inflación. No hay más que ver cómo acabamos ya el año pasado, que estábamos ya en ese entorno del 7%. Esto se ha agudizado todavía más en este primer trimestre que hemos vivido. El dato es negativo. ¿Cómo lo vemos? Desde el análisis es negativo, pero también desde que en el primer momento nosotros hicimos una valoración adecuada de lo que estaba pasando. Recordarán ustedes que hace un año incluso menos durante el verano el propio gobierno estaba hablando de que el crecimiento de los precios era algo pasajero durante muy poco tiempo, no había que tomar medidas y nosotros sí que dijimos que nos preocupaba y que tenía un cierto carácter estructural como finalmente sí se ha consolidado. Por tanto, aunque es verdad que el tema de Ucrania ha incrementado la aceleración de esta dificultad, el problema venía de antes, como demuestra el hecho de cuál era ya la muy alta tasa de inflación que teníamos incluso antes de la guerra. ¿Qué hicimos en Castilla y León? Ayudar a las personas que más estaban sufriendo como consecuencia de esta alta inflación. Pusimos en marcha esta ayuda que ustedes recordarán de 130 euros para 45.000 familias. Llevamos a cabo una ayuda adicional para los ayuntamientos para atender a las familias con mayores dificultades en esta situación que veníamos atravesando y veníamos llevando a cabo un conjunto de actuaciones vinculadas a ese objetivo. Por tanto, aunque es verdad que es difícil que podamos analizar aisladamente el dato de cada una de las comunidades autónomas, sí podemos ver qué ha hecho cada una de las comunidades autónomas por atender a las personas que más dificultades y más problemas estaban atravesando para garantizar en definitiva la igualdad y siendo conscientes que muchísimas familias también en Castilla y León están pasando muchas dificultades como consecuencia de este incremento de los precios. Muchas personas y muchas familias que tenían serias dificultades para llegar a fin de mes, ahora este problema se ha acrecentado, somos muy conscientes muchos trabajadores están perdiendo por el adquisitivo, muchas familias están viendo cómo llegan con más dificultades todavía a fin de mes y muchas personas que tienen algunos pequeños ahorros en las entidades financieras están viendo cómo esos ahorros pierden ese valor y este poder adquisitivo y por tanto lo vemos con mucha preocupación. El repunte de casos, vamos dando estos datos que ustedes conocen, es verdad que en los últimos días se ve un repunte de casos, un incremento del número de personas afectadas por el COVID-19, sin embargo, este repunte del número de casos no está siendo en la misma proporción derivado hacia hospitales ni hacia las UCIs, a pesar de lo cual el mensaje tiene que ser doble, por un lado Castilla y León apoya la decisión del Consejo Interterritorial de eliminar las mascarillas en interiores en las condiciones en las que se ha señalado y por tanto se siguen manteniendo como en el ámbito nacional en los centros hospitalarios, en los centros sanitarios y en los centros sanitarios de personas mayores o personas con discapacidad, las residencias en definitiva y en los espacios interiores siempre y cuando no se sea capaz de mantener esta distancia de seguridad establecida. Y lo segundo es, a pesar de que el dato en hospitales no está aumentando a un ritmo muy relevante, sí que constatamos ese incremento en la incidencia y por tanto sí que seguimos haciendo un llamamiento a las personas de Castilla y León para mantener las medidas de protección y por tanto aunque es verdad que seguramente a partir de mediados de la próxima semana se elimine la mascarilla pues eso no quita para que cuando no se sea capaz de mantener la distancia de seguridad o la ventilación adecuada y especialmente cuando hablemos de personas con especiales patologías de riesgo pues se tomen las máximas precauciones posibles para evitar el aumento del número de contagios. Teniendo en cuenta la evolución económica y ese dato de la inflación que hemos conocido hoy no sé si nos puede adelantar si va a ser una de las primeras medidas del próximo consejo aprobar el plan anticrisis que anunciaba Fernández Mañó con el debate este lunes. Así es, sí. Él anunció un programa por más de 400 millones de euros y además con un conjunto de medidas que iban desde bajada de impuestos hasta apoyo a sectores productivos con grandes dificultades e incluyendo el apoyo a las familias y ciudadanos que pasan por serios problemas en este contexto y efectivamente será quizá la primera cosa que hagamos o que se haga en este caso por el próximo gobierno tal y como anunció el presidente de la Junta de Castilla y León en su sesión de investidura. ¿Para que entonces en el próximo consejo de gobierno se podría aprobar este plan y también la rebaja de IRPF las dos cosas? La rebaja de IRPF saben ustedes que tiene un trámite legal y por tanto un trámite de ley ¿eso qué significa? En Castilla y León no se pueden aprobar reformas tributarias por decreto ley y por tanto hay que ir a la fórmula del proyecto de ley pero lo que sí que se va a iniciar con carácter inmediato es todo el trámite del proyecto de ley y por tanto su sometimiento a la información pública al gobierno abierto para proceder a eliminar vamos a reducir algunos de los impuestos particularmente la rebaja en el IRPF en ese tramo mínimo para todas las personas que contribuyan por IRPF en Castilla y León que anunció el presidente de la Junta de Castilla y León en la sesión de investidura con el objetivo de que pueda estar aprobado en este año y por tanto puede estar en vigor durante el mismo. Y más o menos como es usted el consejero de Economía ¿a cuánta gente podría aceptar y de qué dinero estamos hablando? Pues el objetivo de esa rebaja lo dijo el presidente es que afecte a todos los contribuyentes de Castilla y León por IRPF es decir a todas las personas a todas las familias a todos los contribuyentes en Castilla y León son un millón de personas las que hacen declaración por IRPF quizá para ser más preciso un millón de contribuyentes porque aunque una gran mayoría son personas individuales en algunos casos son unidades familiares cuando se hace una declaración conjunta y por tanto afecta a más de una persona pero estaríamos hablando aproximadamente de ese millón de contribuyentes pero en definitiva son todas las personas que en Castilla y León hacen la declaración de la renta porque tienen la obligación legal de hacerla que son la mayoría de las personas que tienen ingresos por encima del nivel establecido en la normativa. ¿Cuál sería puede suponer eso? No sé si lo tendrán calculado porque eso luego supongo que se tendrá que tener en cuenta a efectos presupuestarios. Bueno, pues fíjese si esto lo tiene que decir el próximo gobierno cuál es exactamente el tipo de gravamen que se aplica el nuevo que va a ser más reducido en ese tipo mínimo que el anterior y por tanto se les informará por el próximo gobierno cuando la decisión se tome. Fíjese si en el gobierno vecino de Cantabria se ha cesado a una consejera por anunciar una bajada de impuestos que se pedía por la sociedad y que el gobierno no ha asumido ¿cómo nosotros vamos a anticipar un dato que corresponde anunciar al próximo gobierno? ¿Alguna otra cuestión? Sí, le quería preguntar que esta mañana con el dato de la inflación se ha dado a conocer que era el más alto en España desde 1985. No sé si en Castilla y León se tiene contabilizado o si esta subida del 11% es la más alta en la serie histórica desde que se contabiliza o no se tiene acceso a ello. Y luego, por otro lado, le quería preguntar si existe ya una confirmación por parte de las posibles autoridades que puedan venir el martes al acto de investidura del presidente de la Junta. En este caso, el presidente nacional del Partido Popular si finalmente va a venir, la presidenta de la Comunidad de Madrid, si va a venir algún presidente autonómico más del Partido Popular y en el caso del ministro del Gobierno que vaya a venir si se sabe cuál va a ser. Gracias. Sobre el dato de inflación, efectivamente, es el más alto también para Castilla y León y lo mismo que ocurre en el contexto nacional. Habría que remontarse prácticamente hace 40 años para encontrar un dato tan malo como el que atravesamos en este momento. Y luego, es verdad que yo creo que la oficina de protocolo está abriendo las confirmaciones pero no estoy al tanto de cuáles van llegando y por supuesto que ya saben ustedes que algunas de ellas se producen en los últimos días y por tanto no les puedo decir quiénes son los que han confirmado y yo creo que más adelante podríamos tener información al respecto. Hablando del tema de la mascarilla, de la eliminación de la mascarilla en el interior que justo en una semana ya será efectivo, no sé si la Junta va a realizar algún protocolo de recomendación por ejemplo en los centros educativos en las universidades para que sea retirada no sé si sea paulatina poco a poco y luego, perdón, aquí insiste pero no me ha quedado muy claro entonces podemos dar por hecho que el próximo jueves se va a aprobar ese plan anticrisis. Pues yo creo que la idea del presidente de la Junta de Castilla y León que planteó es que la primera decisión una de las primeras decisiones que pudiera tomar el gobierno es aprobar este plan anticrisis. Él estableció además un calendario muy concreto el martes la toma de posesión del presidente de la Junta de Castilla y León ese mismo día anunciaría la estructura del gobierno y la composición del gobierno el miércoles tomaría posesión el nuevo gobierno y el jueves tendríamos el primer consejo de gobierno del nuevo gobierno presidido por el presidente Alfonso Verde Mayocco y por las personas que pudieran formar parte de ese gobierno. Esa es la información que les manifestamos y seguramente ese jueves pues tengamos ya aprobaciones concretas en relación con el asunto que usted plantea. Y en el ámbito de la educación yo creo que será el próximo martes cuando el Consejo de Ministros apruebe la normativa definitiva para eliminación de las mascarillas. Vamos a ver qué dice en esta cuestión. Si dice algo lógicamente será de obligado cumplimiento y aplicación en el ámbito de Castilla y León y si no dice nada específicamente pues lógicamente en el ámbito de Castilla y León seguiremos con las medidas de protección adecuadas que ustedes conocen. Particularmente hay tres muy importantes que siguen existiendo aun cuando no se siguieran utilizando mascarillas que es su recomendación para las personas con especiales riesgos la necesidad de mantener ese metro y medio de distancia de seguridad y finalmente la posibilidad en el edificio de que se trate de poder garantizar una ventilación adecuada. Desde ese punto de vista estos aspectos sí que hemos venido realizándolo en el sistema educativo. Hoy tenemos menos alumnos por aula de los que teníamos antes de la pandemia y por tanto más profesores en el conjunto de la comunidad autónoma. Hemos tenido que contratar saben ustedes un número muy relevante de docentes para garantizar esta prestación y por tanto estamos garantizando ya el metro y medio estamos garantizando la ventilación y además se adquirieron como ustedes recordarán un buen número de medidores de CO2 para que esta pues esta garantía se pudiera producir en términos de la ventilación adecuada. Lógicamente si el gobierno estableciera medidas adicionales pues estas medidas las aplicaríamos en Castilla y León sino nosotros tenemos ya en Castilla y León los protocolos adecuados para garantizar esa distancia de seguridad y esa ventilación incluso aunque no fuera obligatorio el uso de las mascarillas. En el ámbito educativo hablamos. ¿Se vaya a tramitar o que sea necesario tramitar la reforma o sea la bajada del IRPF por un proyecto de ley excluye que se vayan a presentar los presupuestos o no necesariamente o como algunas otras veces van en las medidas de acompañamiento? Bueno eso es lo que tendrá que decir el próximo gobierno esa pregunta creo que la respondí antes y por tanto en relación con esta cuestión será el próximo gobierno el que tuviera que tomar la decisión a este respecto sí que es verdad que nuestra misión como gobierno en funciones será garantizar que el próximo gobierno se encuentre en la administración en funcionando el presupuesto funcionando el decreto de prórroga plenamente habilitado y en consecuencia todas las incorporaciones de crédito que fueran imprescindibles para garantizar la adecuada gestión de los fondos europeos y de hecho así está siendo hemos pasado ya el primer trimestre del año y no solamente es que estamos haciendo frente a todas nuestras responsabilidades desde el punto de vista de la prestación de los servicios públicos sino incluso a los nuevos retos que teníamos por delante y que ni siquiera pudieron ser contemplados en el año pasado como es la consecuencia de la atención a las personas procedentes de Ucrania que hoy tenemos entre nosotros y que tiene un impacto muy relevante como hemos dicho muchas veces en el ámbito sanitario educativo de servicios sociales o incluso de vivienda si no hay más preguntas en la sala vamos a abrir como siempre un turno con nuestros compañeros de las diferentes provincias que nos siguen por videoconferencia hoy está formado por dos personas la primera de ellas es Carlos Domínguez de Ileón cuando quieras Carlos hola gracias buenos días como termina ya el mandato quería transmitir reiterar una pregunta que ya había hecho de cara a la próxima formación al próximo gobierno y aunque ya es una necesidad para tomar este quería saber si está en el ánimo del partido popular en el ánimo del ya seguro nuevo presidente de la Junta de Castilla de Ileón mantener la participación de los periodistas de los medios de comunicación de las provincias en estas ruedas de prensa que creo que han sido una participación interesante a lo largo del tiempo que hemos podido hacerlo si está en su ánimo que se siga manteniendo este formato o si nos tenemos que despedir y en otro orden de cosas había un compromiso del presidente Mañueco anunció que después del verano con los fondos provenientes del pago por parte del gobierno de la del IVA del IVA de que se debía vamos que se ganó judicialmente casi 200 millones de euros que creo que se han ingresado ya a finales del mes de marzo se dispone ya de ese dinero un plan de 200 millones anunciado para ayudarse a las empresas eso que se pondría en marcha después del verano y que no se llegó a producir mi pregunta sería si en el nuevo plan extraordinario en el plan anticrisis que se anuncian estaría incorporada esta cuantía y esta finalidad los 200 millones y también para empresas o si sería a mayores de lo que está previsto y de lo que se ha anunciado en principio que va a ocurrir a partir de la semana que viene cuando tome posesión el nuevo gobierno gracias pues gracias a usted en primer lugar me pregunta si mantendríamos esta posibilidad de primero atender a todas las preguntas a los medios de comunicación como estamos haciendo y dar cabida a los medios telemáticos de la provincia el deseo del presidente Alfonso Fernández de Mañuegos que sea así y por tanto si le puedo confirmar este interés del gobierno de Castilla y León de mantener plenamente la participación de los medios de comunicación no sólo para que ustedes estén informados sino para que ustedes puedan trasladar esa información al conjunto de la sociedad y esto es lo que creemos una sociedad que participe una sociedad libre y una sociedad bien informada a través de medios de comunicación independientes y objetivos como son todos ustedes a partir de ahí esa es una diferencia que seguimos manteniendo con otras administraciones públicas ustedes están viendo por ejemplo que en esta rueda de prensa nosotros estamos dando toda la información sobre asuntos que hemos tratado sobre lo que queremos hacer y sobre nuestros planes nosotros no estamos utilizando esto contra otra administración pública otra administración pública tendrá que explicar sus problemas sus dificultades nosotros estamos explicando a los ciudadanos de Castilla y León lo que queremos para Castilla y León y lo hacemos con transparencia y a través de los medios de comunicación en nuestra comunidad autónoma en segundo lugar me planteaba usted el tema de los 195 millones de euros del IVA este es un ejemplo claro de la defensa de los intereses de Castilla y León nuestra comunidad no se va a rendir nunca frente al gobierno cuando este trate de perjudicar a nuestra comunidad autónoma y este fue el caso tuvimos que recurrir para obtener este dinero que era de las personas de Castilla y León y que el gobierno se quería quedar para sí y al final el tribunal supremo nos dio la razón nadie del gobierno de España ha asumido ninguna responsabilidad ha dado ninguna explicación y por tanto nosotros sí que frente al gobierno de España vamos a estar siempre al lado de las personas de Castilla y León lo hemos hecho siempre y lo seguirá siendo el próximo gobierno y lo seguirá liderando Alfonso Fernández Mañueco él comprometió lógicamente que este dinero llegaría a las personas de Castilla y León y lógicamente una parte muy relevante de estos fondos pues financiarán este próximo plan y otra parte pues se irá estirando a lo largo del ejercicio para estas finalidades que les hemos venido describiendo no obstante lo cual nosotros desde el inicio de la pandemia y es un dato que está disponible todavía hoy en la página web de la Junta de Castilla y León hemos venido colgando todas las ayudas que hemos dado a empresas a sectores productivos a autónomos a pymes vinculados a la recuperación económica y que ya suman en Castilla un importe muy superior al que nos dio el gobierno por un lado y al que figuran en esta cantidad que hemos ganado como consecuencia de la asistencia del IVA ahora vamos a hacer un esfuerzo adicional en este contexto del plan anticrisis y si algún fondo quedará sobrante pues lo destinaríamos en sucesivas tandas para ayudar a los sectores y a los colectivos a las pymes a los autónomos y a las empresas con más dificultades con más problemas pues es el turno ya de Begoña Rincón de Segovia Udaz buenos días Begoña hola buenos días a todos se ha adelantado mi compañero Carlos con esa cuestión sobre la presencia de periodistas de otras provincias de Castilla y León en estas convocatorias espero entonces seguir viéndonos según lo que ha dicho y por otro lado insistiendo en el tema de las mascarillas mi pregunta es si no se pueden mantener la distancia de metro y medio de seguridad en los empleos dependientes de la Junta de Castilla y León bien en las delegaciones territoriales o en los servicios territoriales por ejemplo los empleados públicos van a tener que seguir llevando la mascarilla en interiores en los próximos días primero le agradezco su interés primero por el hecho de mantener esta información también a través de los medios de comunicación que no pueden venir presencialmente la idea como le he dicho a su compañero es seguirlo manteniendo lo vamos a seguir haciendo el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha insistido en que siga siendo así y que Castilla y León siga siendo como lo es sino viene siendo una referencia en información en transparencia y por tanto en contar con ustedes como medios de comunicación libres independientes y objetivos para transmitir esa información al conjunto de la sociedad lo que me planteaba vamos a esperar a conocer el detalle de esa normativa tal y como se aprueba por el Consejo de Ministros saben ustedes que lo que se ha anticipado es que en algunos sitios va a seguir siendo necesaria la utilización de las mascarillas algunos son centros titularidad de la Junta de Castilla y León hospitales centros sanitarios de primaria residencias centros residenciales de personas mayores o personas con discapacidad y lo que se permite a través de esa normativa es que en el ámbito de cada una de las empresas de las unidades de negocio se tomen decisiones de institucionalización o no por parte de la empresa y por tanto usted me pregunta del centro de trabajo propio de la Junta de Castilla y León y por tanto lo que afecta al conjunto de los empleados públicos ahí la idea a espera de conocer el decreto es que las unidades de prevención de riesgos laborales en cada uno de esos centros de trabajo de la Junta de Castilla y León pues tomen las decisiones que corresponda en relación con los empleados públicos que allí trabajan y particularmente que se tenga en cuenta el hecho de que empleados públicos pueden estar sometidos a mayor riesgo por tener algún tipo de enfermedades especialmente de riesgo el tener en cuenta la distancia de seguridad si en ese despacho se puede mantener ese metro y medio y el tener en cuenta la capacidad de la ventilación y en torno a esos criterios es en función del cual esas unidades de prevención de riesgos laborales tomarán las decisiones centro de trabajo dentro de trabajo área de trabajo área de trabajo en donde se pueda permitir no usar la mascarilla en interior y donde tenga que ser obligatorio por tener motivos de seguridad en algunas de estas circunstancias que les he señalado en todo caso habrá que esperar a leer la normativa con detalle y esto de lo que estamos hablando es exclusivamente en los centros de trabajo propios de la Junta de Castilla y León cada empresa decide en sus propios centros de trabajo y excluidos lógicamente aquellos donde la obligación de la mascarilla sigue siendo vigente que algunos también siguen siendo como les digo centros propios de la Junta de Castilla y León ¿Alguna pregunta más? Señor, voy a preguntarle a tenor del acuerdo entre Vox y el PP para formar gobierno en la comunidad y la investidura del pasado día es que ya no sé ni qué día vivo del lunes algunas comunidades como Asturias ya han adelantado que no van a participar en o les va a ser muy difícil casi imposible participar en o llegar a acuerdos con consejeros de Vox no sé eso como lo ven y también en el caso de Cantabria el vicepresidente que es del PSOE también ha dicho que van a tener dificultades en el mismo sentido gracias Bueno, nosotros cuando hemos llegado a acuerdos de colaboración y convenios con otras comunidades autónomas limítrofes y tenemos con casi todas ellas como ustedes saben lo hemos hecho siempre pensando fundamentalmente en los intereses de las personas que viven en Castilla y León y que viven en esas comunidades autónomas prestando servicios mutuamente y fundamentalmente a las áreas más cercanas y a las áreas de influencia y nosotros lo vamos a seguir haciendo y por tanto desde aquí quiero garantizar a las personas que viven en esas comunidades autónomas limítrofes que desde Castilla y León les vamos a seguir prestando servicios en las condiciones que hemos acordado y que cuando haya un incendio en alguna de esas comunidades autónomas los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León van a colaborar en esa extinción de incendios y nosotros no vamos a preguntar nunca a qué vota cada una de esas personas ni quién preside o quién está en el gobierno o cuáles son los apoyos con los que puedan contar esos gobiernos porque nosotros pensamos siempre en los intereses de las personas y no pensamos en los intereses de los partidos políticos que gobiernan en las instituciones y por tanto eso es lo que nos va a seguir guiando siempre el interés de las personas por encima del interés de los partidos políticos si hay alguna institución que quiera anteponer el interés de los partidos por encima del interés de sus ciudadanos pues lógicamente es la institución quien tenga que explicarlo no nosotros pues si no hay nada más nos despedimos muchas gracias a todos pues muchas gracias 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 gracias